Pero bueno, recuerden que en YouTube rara vez se nos cae el evento, entonces por favor, si por ahí ven que se nos cayó en Facebook, ustedes corran a YouTube y eso es lo que más nos importa. Bueno, vamos con Marta Figueroa, quien, mira, fíjate que la entrevista con Mara Patricia Castañeda sigue dando mucho material y es que esa entrevista que vio Marta Figueroa, pues mira, fue una entrevista muy, muy interesante, no solo porque habló de sus enemigas, que ya lo habíamos hablado en un anterior video, donde habló de Pati Chapó y habló de Carmen Armentaris, habló de Laura, de Laura, no, de la Micha, de la Micha y de Lupita D'Alessio, ¿no? Se nos escapó que habló de Lucía Méndez también. También, ¿qué dijo la Méndez? Que dijo que Lucía Méndez siempre amenaza con demandarla, que tiro por viaje, que, ay, que Lucía Méndez hizo de tal cosa, te voy a demandar, también a Maxime, creo que una vez la demandó, ¿no? Lucía Méndez. Sí. ¿Tampoco? Sí, 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 y que a Marta no la ha demandado, pero la ha amenazado. Dice que una vez fue a grabar algunas imágenes de la casa de Lucía en Miami. En Miami. Y entonces allá, hace cuenta que le dijo, ¿cómo te atreves? le dice Lucía Méndez, ¿cómo te atreves de venir? O sea, ni el gordo de Molina, que nunca ha venido y jamás y no lo hace y no sé qué. Y entonces, fíjate, quien la había llevado era el gordo de Molina, a Marta, estaba ya la vueltita. Yo creo que lo que le molestó a Lucía Méndez ya es que siempre infla todo, es que bueno, pues uno oye, ay, es que vivo en Miami, vivo en Los Ángeles, vivo. Y te imaginas una super mansión. Sí. Y no, allá también hay casas normalitas. Claro. Entonces, la casa de Lucía Méndez, pues uno era como la de Ricky Martin o la de los Estefan o la de los Picudos, ¿no? Pues a lo mejor era lo que le molestaba. Entonces, la casa era una casa muy normal. Sí. O sea, con su cocherita para dos carros, pegada a la calle, no con una super pared privada o dando a la playa como otros. Yo creo que eso fue lo que le molestó. Exacto. Pues entonces, haz de cuenta que ella decía que el gordo de Molina jamás había atrevido a hacerlo y es quien había llevado a Marta justo y estaba a la vueltecita esperándola. Entonces, Lucía Méndez es muy equivocada. Ahora, Marta Figueroa, lo que pasa en esta entrevista y que ha generado también mucho ruido, ya no estamos en Facebook, ¿eh? Por cierto. Uy. Ahorita ya se nos volvió a caer el evento, ya, ya, ya. Ya no estamos en Facebook el día de hoy, se subirá en repetición, estamos solo en YouTube. Bueno, entonces resulta que Marta Figueroa sigue insistiendo en que Juan Gabriel está vivo. Y no en sus corazones, vivo, 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 de Vivolandia, de que viva en algún lugar. Dice que porque ella tiene demasiada, o sea, demasiada información que la lleva a esa decisión. O sea, que desde el día uno, la funeraria, en la funeraria le dijeron datos así como de, mira, esto está raro, esto, papá, papá. Luego, que lo de Joaquín Muñoz, luego que gente cercana al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cercana al presidente, le dijo que también había cosas que les hacía pensar a ellos que Juan Gabriel está vivo. Ok, entonces que en base a todo eso, ya la investigación de acá, pero del amigo, pero del, que por ejemplo Emanuel le dijo, Marta está, ya no, ya no está vivo Marta. Emanuel. Emanuel el cantante le dijo, no Marta, no, que sí, que vamos a apostar. Y entonces ella tiene varias apuestas, pero ella cree que sí está vivo. Y bueno, es decir, hay tres personas específicamente que dicen que está vivo, no, está Jorge Carvajal, sí, está Joaquín Muñoz y Marta Figueroa. Y Marta Figueroa y en su momento Origel y todos los intrusos, ¿no? Ajá, pero, pero ellos de alguna manera como que se fueron, este, deslindando. Exacto. Pues cómo hacemos entender a Martita, hombre, qué mal les ha hecho Joaquín Muñoz. Pues no sé, mira, la verdad, este, Marta Figueroa, ella sostiene esto, dice que tiene sus argumentos, y pues mira, ella, ella sigue insistiendo en lo mismo, ¿no? Pues también que iba, ¿no? Con que es Lucía Mendes me sacó la lengua y que la otra me jaló el pelo y que la otra me escupió, ay, que la otra me humilló. Y no sale con esto, no, 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 Martita, no, no, no. Así que Marta Figueroa dice, sí, muchachos, sí, sí, es este, ¿cómo se dice? Está vivo Juan Gabriel, ¿no? Ahora, a ella le dijeron lo mismo que también a mí me dijeron un día. ¿Qué? Que piensan que Juan Gabriel es extraterrestre. También lo creen, es que tenía unas canciones así como medio, medio fumadas, ¿no? Que sí, sí, a ella, a ella le dijeron lo mismo y eso a mí también me lo dijeron y venía de gente que había trabajado con él. Ok. También me dijeron. Ahora, yo en sí, miren, yo, ese tema de los extraterrestres, no les digo sí ni les digo no, simplemente ni sé. O sea, no tengo una postura, o sea, de repente sí digo, ay, a lo mejor no somos los únicos en este plano, ¿no? Y de repente digo, ay, no, Alexito, cálmate y ya, sí, o sea, pero no sé, no sé. Bueno, Charly Mapachito nos manda un super chat, 19 pesotes mexicanos y el mensaje, mi Charly, me lo sales debiendo. A ver, déjale, le doy para abajo. Qué pajón, qué pajón. Ajá, ya están allá en, con San Peter. Pues quién sabe. ¿Eh? ¿No crees? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará el buen Juanga? ¿Dónde andarán? Cantándole, querida, ¿a quién? ¿A San Pedro? ¿O a San Demonio? ¿O a quién? Hagan una encuesta sobre, ah, gracias, Tadeo, ya la tengo anotadita sobre los programas de Magda Rodríguez, está bueno. ¡Eh, ah, muy bien, perfecto! Gracias a las miles de personas conectadas en este momento, ayúdenos con el me gusta, porque se nos cayó el evento en Facebook, ayúdenos a papá, áchenos, así sucede a veces, pero bueno, aquí estamos en YouTube. Y vámonos ahora con... Espérame que aquí apareció el mensaje de Charlie, dice, galanes, quiero preguntarles cómo fue ese primer día, cuando Jesús apareció por primera vez en off del programa, estaba nervioso, no, hombre, mi Charlie, nervioso. Yo no me acuerdo. Lo que yo, yo sí me acuerdo, cada vez que me pongo en el micrófono, ahí dispensen la pregunta, se les quiere, chamacos, a ver, vamos a hablar. Ajá. La primera vez, yo creo que de todo, te pones, pero mal, mal, mal. Claro. Depende de ti, de cómo lo tomes, ¿no? Si decides relajarte tu cafecito, tu, no sé, tu aromatizante bonito en el ambiente y notas positivas como las que damos aquí, pues ya se te quita el nervio, ¿no?